Ya estamos de vuelta con más información, gracias por esa sintonía que usted nos brinda, que usted nos obsequia todas las mañanas aquí a TN Todo Noticias. Y estamos de vuelta con otro bloque de información, pero vamos a iniciar esta jornada pues con información positiva, porque para todas las personas amantes de los animales, muchas personas pues sabemos que respetar los animales es una obligación y amarlos es un privilegio. ¿Por qué se lo decimos? Porque vea lo que está pasando en Zona 11. Muchos dueños han decidido celebrarle los cumpleaños a también a esos integrantes de la familia, a esos amigos peluditos, y queremos saber cómo se la están pasando y qué tipo de detalles tiene nuestra compañera Rosemary Ávila al respecto. Muy buenos días, Rosemary. A ver, cuéntanos con esta excelente noticia. Gracias, compañeros. Y déjenme comentarles que una mascota significa mucho para un ser humano. Y hoy precisamente estamos en la Zona 11, en donde tanto personas con sus perritos están celebrando el cumpleaños de sus seres, de estos seres que tanta alegría les han traído y precisamente vemos cómo es que se van a llevar a cabo distintas actividades. Van a quebrar una piñata, tienen por acá una piscina de pelotas y también pastel para estos perritos que están celebrando su cumpleaños. Y pues nosotros nos hemos hecho presentes a esta celebración para mostrarles cómo es que estas personas muestran su afecto a sus mascotas. Y precisamente vamos a entrevistar por acá a Andrea, ella es una de las organizadoras. ¿Qué tal, Andrea? ¿Podrías comentarnos un poquito cómo es que surge esta celebración? Pues la verdad es el amor hacia nuestros perritos, ¿verdad? Que llegan a ser parte de nuestra familia. Y somos un grupo de amigos que nos reunimos todos los días, venimos a pasear, a hacer ejercicio. Y nos encantan los mascotas, ¿verdad? Entonces queremos compartir con ellos. Y la verdad que hacemos pastel para perritos y para humanos, ¿verdad? Y qué significa, digamos, para ustedes una mascota, ¿verdad? Es parte de nuestra familia. Pasa a ser... Ahí sí que nosotros le decimos perrijo. Y lo llegamos a amar un montón, ¿verdad? Bueno, ¿y hoy cuántos perritos aproximadamente hay por acá? Uy, yo creo que hay como 25, si no estoy mal, más o menos. ¿Y cuánto tiempo llevó organizar esto para ellos, también mostrarles el afecto? Eh... De organización en sí, creo que fueron como dos semanas. Y entregamos invitaciones y todo. Una actividad, sí, bien completa. Y vemos que hay distintas actividades, va a haber distintas actividades. ¿Entre qué? Está la piscina de pelotas, la piñata, ¿verdad? Que tiene dulces y tiene golosinas para perros, tiene las dos cosas. Bueno, ¿y algún perrito que podamos conocer por acá? Que tú nos cuentes un poquito, ajá, un poquito sobre su historia. Bueno, vemos por acá, hay uno de los perritos, ¿cuál es? Él es el cumpleañero, es Brownie. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Brownie? Cuatro. Cuatro años. Ajá. Bueno, pues vemos al cumpleañero, él ya está por acá, iniciando su celebración, ¿verdad? Sí. ¿Y ahí qué es el bello de él? Él es mío. Ahí está Rocco también, es el otro perrito que está ahí. Son tres labrales, los que están viviendo años. Dean, Brownie y Rocco. Sí. ¿Y qué características tiene Brownie? Es un punk, pero lo que tienen con momentos que son muy chatos, entonces no respiran bien. Ese es el problema de ellos. Entonces, quiero mucho cuidado, también paciencia. Paciencia, sí. La verdad que si alguien va a tener un perrito, ahí sí que debe tenerle paciencia, tiempo, cariño. Solo hay que, ay, compré un perro y lo voy a subir al patio o algo así, ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Pues por acá vemos a Brownie, entonces, ¿cómo es que él ya está celebrando su cumpleaños? Y vemos también las actividades, ¿cómo es que se encuentran? Ya están quebrando esta piñata, pero vamos a preguntarle a los demás qué significa su perrito para ellos. ¿Qué tipo de compañía es la que les ha otorgado? Vemos por acá distintas personas. Caballero, buenos días. Lo vemos por acá con su perrito. ¿Qué significado tiene para usted? De mucho amor, de mucha fidelidad, mucha lealtad que tienen todos los perros para con nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene con él? Ay, solamente un mes y cinco días. Sí, tiene poquitos días, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ella se llama Canela. Canela. Canela, sí. También le dicen Candy. Sí, bueno. Pero definitivamente que trae alegría al hogar, ¿verdad? Ah, sí. Ya, sí. Sí, mucho ver la presencia de ellos, ¿verdad? La presencia de ellos. Porque yo tenía una anterior que falleció el 26 de diciembre, que era Susana. Y fue un paro cardíaco, ¿verdad? Y dejan un vacío muy grande. Pero uno siempre lo siente, siempre siente la presencia de ellos. ¿Y cómo es que Canela llega a su hogar? Por medio de adopción, de adopción, creo que tengo conexión con una institución de Antigua Guatemala que se llama Unidos para los Animales, que ahí los he adaptado. ¿Prefirió adoptar usted? Ah, sí, pues sí. Sí, es rescatada, es rescatada, sí, fue rescatada. Es en la carretera entre Antigua y Santa Lucía, Mil Paz Altas. Y ahora ya está conociendo, adaptando. Sí, está adaptando, sí, sí. Es decir, les toma un poquito de tiempo, porque como son rescatados, han sufrido mucho, han sufrido mucho maltrato. Entonces, como que lleva mucho tiempo, pues, adaptarse, pues, tener ellos confianza, pues, en las nuevas personas. Bueno, un llamado también a quienes nos miran en casa, a cuidar a los animalitos, a tener una mascota y aprender también. Sí, 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 definitivamente, verdad, que llenan mucho, pues, en la casa llenan mucho, verdad, mucho amor y todo eso, verdad. Siempre, siempre son una gran compañera. Bueno, muchas gracias, caballero. Bueno, pues, ya veíamos por acá un poco de la historia de Canela y su dueño, que definitivamente se logra un lazo, pues, que pocas personas pueden explicar. Generalmente es el cariño, es el amor y es el aprendizaje que este tipo de animales, de animalitos, le dejan a una familia. Y vemos también cómo es que ya están los preparativos por acá. Vemos el pastel para los perritos. También vemos algunas bebidas, algunas golosinas para disfrutar este momento y pasarla bien en familia, que, por supuesto, una familia también está, pues, también, también se incluye una mascota, como ya vemos acá, muchas personas con su perrito. Así que es parte de la información que tenemos desde la zona 11. Yo con esto regreso al set principal. Gracias, Rosemary Ávila, por detallarnos y hacernos ver cómo se la están pasando a estas personas, amantes de los animales, sin duda alguna. Y es que lo que también es cierto es que tenemos tanto que aprender de estos seres tan inocentes, tan llenos de amor, que ellos nos aman, no importando si somos ricos, si somos pobres, si somos altos, bajos, gordos, flacos, ellos nos aman sin medida. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, querer a todos estos seres que compartimos el mundo, porque los perritos solo miran nuestro interior y así nos son fieles. Por ello dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y muy bien dicha esa frase, muy acertada. 9 de la mañana, 41 minutos, es momento de una noche.